Con la participación de 11 organizaciones políticas de ámbito nacional que participan en las elecciones generales 2021, este 12 de enero se realizó el V Consejo Consultivo. En este espacio, que se desarrolló de manera telemática, se trataron los siguientes temas. Protocolo de bioseguridad para las elecciones generales 2021, reglamento de debates electorales obligatorios, presupuesto para la campaña electoral con reporte de ingresos y gastos. Los movimientos y partidos políticos conocieron también la parte organizativa del debate presidencial que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de enero, donde se actuará siguiendo estas temáticas. Economía desde la perspectiva del empleo, relaciones internacionales y derechos humanos, educación, salud y grupos vulnerables, y corrupción e institucionalidad democrática. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2021, Ecuador unido en democracia.